Bristol 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 maravilloso que tengo dentro de mi corazón Bristol en mis sueños aparente cien mil vidas obsesión la noche en Bristol mágica será la luna en Bristol cambia de color y las estrellas tienen mucho más fulgor Bristol maravilloso que tengo dentro de mi corazón Bristol en mis sueños apareces y en mi vida sos sesión Allí tendrás amor, mayor felicidad y mucho, mucho más A mí me querrás, no puedo ya vivir pensando que eré A Bristol con mi amor, mi gran amor Vivir en Bristol, mi gran ilusión Balar en Bristol, quiero con mi amor Y con la nieta del amanecer jugar Bristol maravilloso que tengo dentro de mi corazón Bristol en mis sueños apareces y en mi vida sos sesión Bristol en mis sueños apareces y en mi vida sos sesión Bristol en mis sueños apareces y en mi vida sos sesión Bristol en mis sueños apareces y en mi vida sos sesión Gracias.